La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes Comacoro muestra su indignación y vergüenza ajena ante la decisión del Gobierno Municipal de adjudicar a Centro Córdoba la organización del mercado navideño de las tendillas. Para ellos es una monumental bajada de pantalones ante la presión de Centro Córdoba para monopolizar y comerciar de manera voraz con los espacios públicos situados en el centro de la ciudad y arrastrando a una treintena de autónomos a quedarse sin su sustento navideño. Hace unas semanas Comacoro ya defendía la instalación del mercado tal y como otros años se había hecho y el Ayuntamiento aseguraba no haber tomado ninguna decisión sobre la cesión del espacio. Ahora Comacoro tacha la adjudicación de insensible y traidora por cuanto, una vez más, otorga con descaro la propiedad del centro de la ciudad a una organización comercial aviniéndose a sus presiones que bordean prácticas mafiosas. La asociación lamenta que una treintena de familias pierden parte de su sustento anual, comprobando atónitos que serán sustituidos por atracciones de feria que además, apuntan, instalará una empresa de fuera de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!